Uno de los grandes nombres de la Eintracht en la eliminación azulgrana sin duda fue el serbio Filić Kostic. El zurdo marcó un doblete en el Camp Nou, uno de penal y otro disparo cruzado. Sus dos tantos más el golazo de Borré fueron suficientes para eliminar a un Barça que se ha quedado en blanco esta temporada. Eliminados de la Supercopa de España, eliminados de la Copa del Rey, eliminados de la Champions League y recientemente eliminados de los cuartos de final de la Europa League. En la Liga ahora mismo están a 12 puntos del Real Madrid. Además de todos los dramas personales del Barcelona, se le suman las burlas de los equipos y por supuesto de su rival más reciente. Kostic, la gran figura del encuentro, imitó el famoso festejo de Leo Messi en el Bernabéu cuando después de marcar un gol se sacaba la camiseta y mostraba su dorsal a las gradas. Kostic hizo exactamente lo mismo, se sacó la camiseta y mostró su dorsal al público que quedaba en ese entonces todavía en el estadio. Un gesto que por supuesto ha sido tomado como mojo al Barcelona, que está atravesando uno de los momentos más duros de la temporada. Lo positivo en medio de todo el drama que vive el Barcelona es la taquilla. 3 millones de euros es lo que recaudó el Barcelona en el Camp Nou. Eso sí, esos 3 millones es el precio que tuvo que pagar con una pintada de blanco en los graderíos.